¿Dónde nos vemos y escuchamos? Siga de cerca nuestra programación y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa en los stories nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion. Y no te preocupes, si te perdiste de algún programa, escúchanos por podcast en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. También sigue nuestra fanpage de Facebook, arroba Radio 13 Digital y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como Radio 13 Digital y darle manita arriba. Radio 13 Digital, programación consciente. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí en War Room, en Radio 13, su casa. Yo soy Daniel Flores, me pueden encontrar en las redes sociales como arroba Daniel-17 Flores. Yo soy titular de esta emisión que estamos arrancando pues ya en este segundo semestre de este 2021 que ha sido pesado por el tema de la pandemia, que sigue el plan de vacunación y que bueno, estamos viviendo una serie de acontecimientos que han hecho complicado este año. Por eso los llamamos siempre desde este espacio a mantener las medidas sanitarias, a cuidarse, a seguir las indicaciones del gobierno federal y local, sobre todo para poder superar esta crisis sanitaria, esta crisis económica que estamos viviendo aquí, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional. Y bueno, también los invitamos a que nos sigan en redes sociales como Radio 13 Digital, tanto en Facebook como Twitter, ahí los vamos a estar escuchando, los vamos a estar leyendo y por supuesto les vamos, le vamos a estar dando seguimiento pues a sus peticiones, sobre todo pues en esta denuncia ciudadana, en este fin de semana que estamos iniciando. Le agradezco muchísimo el tiempo, bueno antes de eso me gustaría darles este preámbulo, el tema de los vapeadores, el tema de qué está sucediendo con estos dispositivos después del anuncio ahí que dio Andrés Manuel López Obrador hace algunos meses, hace algunas semanas y que bueno, ha estado intenso el debate sobre su uso aquí en México. Le agradezco muchísimo ahora sí, los minutos a Juan José Sirión Li, presidente de la Asociación Civil México y el mundo vapeando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, gracias por invitarme y por el interés en el tema. No, gracias a ti. Oye pues, justamente este tema después de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México en las mañaneras, sobre estos dispositivos ha habido mucha polémica, Juan José. O sea, a ver, cuéntanos un poco más de por qué esta resistencia también para los vapeadores, así en específico. Bueno, esta es una historia que no es reciente, o sea, no es de hace unos meses, ya tiene años. Esto empezó desde probablemente, no lo puedo decir con precisión, pero más o menos por el año 2010, cuando la COFEPRIS, haciendo interpretación de la fracción sexta del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, determinó que los dispositivos que son llamados cigarros electrónicos, ahora vaporizadores o vapeadores, estaban prohibidos. A raíz de esta prohibición, que no existe expresamente en la ley, la COFEPRIS comenzó a hacer campañas para hacer verificaciones a los establecimientos que comercializaran estos productos. De esto, se presentaron amparos en contra de esa interpretación, y cuando menos, unos 25 o 30 amparos, determinaron que dicha interpretación era inconstitucional, con lo que esa interpretación de prohibición se quedó, pues, inconstitucional. Entonces, algunos comerciantes continuaron comercializando estos productos con base en los amparos que tenían, y otros muchos lo siguieron haciendo sin amparos. Sin nada. Así, así alabraba, ¿no?, como decimos en contra. Entonces, posteriormente, se empezó a tener algunas situaciones que vale la pena comentar, como el decreto presidencial que firmó Andrés Manuel López Obrador el año pasado, en febrero específicamente, en el que emitió una prohibición a la importación de los cigarros electrónicos, que podemos distinguirlos en dos tipos de tecnologías, ¿no? Lo que se llaman los vapeadores o vaporizadores, y los dispositivos que denominamos de tabaco calentado. Muy bien. Entonces, se emite la prohibición y se prohíben los dos. Para ambos, o sea, se les cierra la puerta, y a partir de eso, ¿qué sucede? Exactamente. Sobre todo porque el sector que vapea es muy grande en México, ¿no? Sí, arriba de un millón de personas es la idea que tenemos, ¿no? Fíjate, se hace la prohibición de las dos tecnologías, aunque, bueno, es una prohibición que no tiene ni pies ni cabeza, pero esta prohibición se inserta en un panorama en el que hay gente que tiene amparos, en el que hay gente que está comercializando legalmente, donde se ha declarado inconstitucional una interpretación que era la que daba base a la prohibición, y de repente se prohíbe la importación. No se prohíbe ni la comercialización ni el uso. ¿Por qué? O sea, ¿hubo dados cargados? ¿Hubo intereses ahí? Obviamente hubo dados cargados para que Andrés Manuel firmara este decreto, porque era lo único que podía firmar sin que pasara por el Congreso. O sea, hay que tener esto muy en consideración. El presidente puede emitir decretos y tiene facultades para ello, en ciertos rubros, entre ellos lo que tiene que ver con la importación. Pero no podía haber emitido un decreto prohibiendo el uso, por ejemplo, porque no tiene facultades el presidente. Tiene que discutirse en las cámaras, ¿no? Así es. Entonces, en medio de una discusión donde había 12 iniciativas en la Cámara de Diputados, con miras a regular estos productos, de las cuales 10 era regularlos y 2 prohibirlos, en medio de la discusión se emite este decreto prohibiendo la información. Un albaso, un madruguete, ¿no? Por así decirlo. Pero no pudo haber sido un madruguete en la Cámara de Diputados, porque los diputados no están a favor de la prohibición, sino fue un madruguete en que mal informan al presidente y él firma este decreto sin saber ni qué está firmando. No sabe absolutamente nada. Así es. Gravísimo, ¿no? Gravísimo. Porque estamos hablando de un caso, pero... Sí, pero fíjate. Ahorita vamos a hacer un lado los amparos y todas las acciones, pero fíjate lo que pasa después. Si no mal recuerdo, en julio de este año se emite un nuevo decreto, que nosotros le decimos contradecreto, para decir, bueno, vamos a mantener prohibidos los cigarros electrónicos, los vaporizadores, pero vamos a permitir el tabaco calentado, ¿sí? Aunque desde la perspectiva de la reducción de daño, las dos tecnologías están insertas ahí. Los dos son muchísimo menos dañinos que el cigarro convencional. Eso está demostrado en todos lados. Sí, porque ya lleva años este mercado, ¿no? Ya lleva años y ya lleva años de estudios. O sea, no es una cosa... Alguna vez he oído gente que dice que necesitamos 20 años para saber exactamente los daños que pueden causar estos dispositivos. Posiblemente sí, pero desde ahorita podemos saber, podemos vaticinar, podemos adivinar más o menos cuál va a ser el resultado, porque la ciencia para eso no sirve, ¿no? Y todos los análisis científicos y de gobierno responsables han llegado a la conclusión que son muchísimo menos dañinos que el cigarro convencional. A ver, ¿se manejó la opción de que sí son una alternativa para dejar el tabaco? ¿Sigue siendo hoy por hoy esta alternativa para dejar el cigarro convencional? Y de acuerdo a ciertos estudios es la mejor alternativa. Se hicieron estudios de corte longitudinal y entre personas en que llegaron a la conclusión de que el cigarro electrónico es el doble de eficaz para dejar de fumar que las terapias con parches, chicles, pipas y medicina y fármacos que sirven para inhibir las ganas de fumar. Este es un estudio que está publicado en una revista científica y bueno, lo que nosotros consideramos es que esto es así. Ahora, la Oficina de Salud Pública de Inglaterra emite un informe anual de cómo está avanzando su postura de promover el uso de los cigarros electrónicos entre la gente fumadora. Y en este año siguen diciendo que decenas de miles de ingleses han dejado de fumar gracias al cigarro electrónico. Y me estoy refiriendo a un reporte de una oficina de gobierno del Reino Unido. No es una tabacalera, no, no. Es la Oficina de Salud del gobierno del Reino Unido quien emite este reporte. Y este año nuevamente dice que decenas de miles de ingleses han dejado de fumar utilizando estos dispositivos. Que si no existieran, seguirían fumando. Oye, a ver, con estas alternativas y con esta resistencia del gobierno federal, también hay comentarios de aquí de que el mercado negro se ha incrementado. ¿Cuáles son las consecuencias de haber prohibido, de haber hecho esta negativa? Y sobre todo porque pues la gente sigue comprando estos dispositivos. A ver, cuéntame un poco más de eso, de cómo está el panorama. Así es. Bueno, como te decía, el ambiente por la parte legal, pues está turbio, ¿no? Entre que hay unos que tienen amparos, entre hay otros que no. O sea, un descapalle, ¿no? Sí, ya lo dijiste. Hay que tener en consideración que nosotros como asociación promovimos amparos por parte de los usuarios para pelear el decreto. ¿Cuántos tienen ahorita? Se promovieron 300 amparos. En estos momentos 12 amparos han sido concedidos en el que se ha declarado inconstitucional el decreto de prohibición. Muy bien. Cabe señalar que esto es para usuarios. O sea, el usuario tiene derecho a importar cosas para su propio uso, no obstante la existencia del decreto. Ahora, en estos momentos hay dos amparos concedidos en los que a dos comerciantes se les concedió tanto la inconstitucionalidad de la fracción sexta del 16 que te platicaba al principio como la inconstitucionalidad de la prohibición de importación. También. Entonces, quiere decir que ahorita hay dos personas que pueden importarlos legalmente y comercializarlos. Dos en el país, ¿no? En el país. Y más los que están en proceso. Más todos los amparos que están en proceso. Muy bien. Entonces, fíjate cómo está de revuelto todo, ¿no? Hay unos que tienen amparos ya contra el decreto. Hay usuarios que tienen el amparo contra el decreto. Hay amparos previos al decreto que invalidaban la aplicación de la fracción sexta del 16. En todo este relajo, pues lo que está sucediendo es, como dicen, ¿no? A río revuelto ganancia de pescadores. Te he hecho un relajo y entonces algunas personas aprovechan esta situación para hacer modelos de negocio que afectan tanto la postura de, como vemos, las asociaciones, esta alternativa, como el propósito de salud del propio gobierno. Claro. Pero, a ver, ¿y qué tan grande? ¿Cómo han detectado este mercado negro? ¿A qué se refiere? O sea, ¿de que cualquier persona pueda adquirir qué productos de baja calidad o que no sean vaporizadores que cumplan con los requisitos? ¿Cómo está esa situación? Sí. Fíjate que es qué bueno que lo mencionas porque, en realidad, el problema parte de que no hay requisitos, ¿no? ¿Qué vaporizador cumple qué requisitos si no hay requisitos? O sea, ¿es un vacío legal ahí? Totalmente. En el momento en que el gobierno deja en un área gris la comercialización de un producto, además de que pierde el control sobre el producto, porque, pues, cómo se comercializa, cómo se usa, sólo Dios sabe, ¿sí? Al mismo tiempo, deja de proteger a los consumidores porque no impone regulaciones para que se cumplan por parte de los fabricantes. Lo que ha sucedido en México es que, con base en las reuniones de los comerciantes que están más o menos girando en torno a la asociación, hemos buscado una autorregulación que cumpla los estándares que hay en países como Estados Unidos o las regulaciones que se hicieron en Europa. Pero no toda la gente se autorregula, pues ese es el problema de que no sea una ley. En la ley todos tienen que cumplirla. En la autorregulación, pues, es voluntario. Y entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Que hay máquinas expendedoras de dispositivos desechables. O sea, como si fueran dulces o un refresco, ¿no? Así es, que no tienen control, que necesitan tener, en primer lugar, un control para que los menores de edad no puedan acceder a estos productos. O sea, cualquier persona que encuentre estas máquinas, sea, tengas 12, 13, 15, 16 años, tú puedes comprarla. ¿Cuánto? Así es, ahí te cuestan 150, 200 pesos una para ti. Y ojo, o sea, no es para que vayan y consuman. Más bien para que las reporten. Para que las reporten. Es importante decirlo, sobre todo para los que nos están viendo a través de Radio 13 Digital y el daño. Cuéntanos un poco de qué tan, cuáles son los daños de adquirir estos productos. Bueno, nosotros tenemos detectado que más o menos el 50% de estos productos son piratas. O sea, son clones de los originales. 50% de los productos que están en las máquinas. En las máquinas. Son clones. También lo que está en el mercado negro, la mitad son clones, ¿sí? Los líquidos, pues, hay de todo, hay de todas las calidades, pero, pues, el problema siempre es que haya líquidos que estén manufacturados con una baja calidad, ¿no? Entonces, aquí la circunstancia es que, si bien es cierto que por los ingredientes que utiliza el cigarro electrónico no son tan peligrosos, pues, sí podría llegar a darse una situación como la que se vio en Estados Unidos hace un par de años. Para recordarle a la gente, hace un par de años en Estados Unidos hubo un brote de enfermedad pulmonar grave que era súbita. O sea, gente que de repente llegaba muy enferma al doctor e inclusive hubo gente que murió a raíz de esta enfermedad que decidieron denominarle EVALI. El problema aquí, después, al principio no se sabía, se temía que fueran los cigarros electrónicos en general, había cierta resistencia porque, pues, es una tecnología que lleva 10 años en el mercado y nunca había pasado. ¿Por qué de repente pasó? Hasta que la autoridad norteamericana, que es la FDA, descubre que en realidad no era que los vaporizadores estuvieran haciendo daño, sino específicamente un producto que se vendía clandestinamente en el mercado negro sin controles de calidad, que tenía THC y que además le habían añadido algo que se llama acetato de vitamina E, que esta sustancia es la que hacía que se viniera la enfermedad. Entonces, a raíz de esto se ha tomado. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay control? Podemos llegar a esos extremos. O sea, cualquier persona fumadora o no fumadora que pueda adquirir estos productos, a eso se arriesgan, ¿no? No sabe que se mete. Claro, se arriesga a consumir algo que esté adulterado, ese es el problema. Ahora, lo que te decía es, afortunadamente el cigarro electrónico está hecho con ingredientes que son, por decirlo de alguna manera, pues muy fáciles de conseguir. No se le pone nada raro. El líquido del cigarro electrónico está hecho de propilenglicol, glicerina, saborizante artificial y nicotina. Entonces, las posibilidades de que te encuentres con un dispositivo, que tenga un líquido, que tenga algo de esto adulterado, son muy bajas. Porque además de que son sustancias que son fáciles de conseguir, son baratas en el mercado. Muy baratas. O sea, cualquier persona, o sea, no solamente es para un sector de la sociedad, o sea, cualquiera puede adquirirlo. Cualquier botica te venden todo. Tú me hablaste de 100 pesos en estas máquinas, ¿no? 150 o 100. ¿Cuánto puede llegar a costar un vaporizador en el mercado normal, bueno, en un negocio formal? Fíjate que esto tiene mucho que ver con el tipo de impuesto que se le pusiera. Pero apartando el impuesto, tú podrías conseguir un vaporizador de buena calidad, como los hubo ya en el mercado, de buena calidad en aproximadamente 100 pesos. ¿100 pesos? O sea, ¿qué es una pipeta? Es un desechable. Un desechable. Sí, ahora, si quieres un equipo más sofisticado que obviamente es mucho mejor en su rendimiento y en su funcionamiento. En todo, ¿no? Puedes conseguirlo entre 600 pesos hasta donde tu imaginación tenga. Ya me imagino. Sí, sí. Sí, como siempre, ¿no? Esto además de ser una herramienta para dejar de fumar, se vuelve una parafernalia. O sea, hay equipos que le ponen oro, que le ponen cosas así. Sí, imagino. Oye, a ver, ¿una alternativa para dejar de fumar? Sí. Como tú mencionas, pero también, ¿es una alternativa para personas que no fuman? O sea, ¿cuál es el, más allá de que pueda ser una opción B para dejar el tabaco, el cigarro convencional, también es un mercado para personas que no fuman o no es recomendable como organización civil? Como organización, mira, te voy a dar una fórmula que yo entiendo aquí, ¿no? Este es una herramienta que se diseñó para sustituir al cigarro convencional, ¿sí? Así de origen, ¿no? De origen se hizo. En falta de nacimiento está ahí, ¿no? El inventor, que es un chino, lo hizo porque, si no mal recuerdo, uno de sus tíos estaba enfermo por fumar y dijo, voy a inventar algo que funcione, que haga menos daño. Entonces, él hizo eso con ese objetivo, ¿no? Entonces, obviamente, el vaporizador está diseñado para la gente que fuma y que quiere buscar una alternativa menos dañina. Sin embargo, hay que tener en consideración algo, apartarnos de las posturas meramente moralinas y mojigatas, ¿sí? La gente tiene derecho a consumir lo que quiera. La Suprema Corte de Justicia ha reiterado que el derecho al libre desarrollo a la personalidad tiene que ver con que cada quien es dueño de su cuerpo y hace lo que quiere. Este principio de libre desarrollo a la personalidad ha permitido que la gente se autoperciba con el género que quiera ha permitido que la marihuana deba de ser legal para uso lúdico. Por lo tanto, hablar de que esto está diseñado solo para los fumadores se vuelve una cosa restrictiva. Si a mí un niño de 15 años me dice, oye, ¿me recomiendas que fume? Lo voy a decir, no. ¿Me recomiendas que vape? No. ¿Me recomiendas que use marihuana? No. Pero yo te recomiendo que no tomes alcohol tampoco. Te recomiendo que no te desveles y te recomiendo que hagas ejercicio. Pero la decisión es de él. Al final, ¿sí? ¿No? Claro. En nuestro sistema legal, los menores de edad en teoría no pueden decidir por sí mismos algunas cosas, sino que hasta que son mayores de edad pueden decidirlo. Por eso es que estos productos deben estar a disposición solamente de mayores de edad. Si un menor decide consumirlo, pues habrá que ver cómo le hace para conseguirlo y nosotros lo que tenemos que hacer es restringirle lo más posible. Y también esta información, ¿no? Claro. Pero fíjate, por esta razón de proteger a los menores, no puedes dejar sin herramientas a todos los millones de fumadores que ya están fumando. Un millón mencionas. Ese es un millón de vapeadores. Ok. Pero bueno, soy muy malo con las cifras, pero hay una gran cantidad de millones de personas en México que fuman. Y todas esas deberían de tener la oportunidad de tener una alternativa que en ejercicio de su derecho a libre desarrollo de la personalidad puedan elegir. Si alguien tiene un vaporizador y te dice... Que es como el que traes... Sí, sí, sí. Y para dar un rayo. Este es uno de esos que son... Este no es desechable, pero es, pues digamos, portátil y a mí me funciona muy bien. Si una persona dice, yo quiero fumar y tú le dices, no, 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 vapea porque hace menos daño, pues él tiene que decidir. Sí, sí, sí. A poco se lo puedes imponer, ¿verdad? Como no le puedes imponer nada a nadie, y eso es algo que hay que tener en claro. Pero lo que sí debe de existir son alternativas, ¿verdad? Claro, las opciones. Si yo decido, porque mi libre desarrollo de la personalidad me permite decidir cambiar de fumar a vapear, el gobierno debe de garantizar la oportunidad que yo tenga de conseguir los dispositivos que yo quiero utilizar en ejercicio a mi derecho. Y este derecho al libre desarrollo de la personalidad ha sido parte central en los amparos que se han conseguido en contra de los decretos y de las condiciones. Bueno, es así que se han ganado. Así es. Oye, a ver, entonces, ¿cuál es la ruta que van a seguir? ¿Que dé revés la Suprema Corte con esta decisión? ¿O que se abra el mercado? ¿O que se vuelva a discutir el tema de qué son legales y qué son ilegales? Mira, el juego que jugó el gobierno federal en esta situación es el que nadie quiere que juegue. ¿Fue la Suprema o el decreto? Fue el decreto. El decreto. O sea, lo que todos los mexicanos decimos es el presidente no puede gobernar a decretos. O sea, las leyes deben de venir del poder. Por eso hay estos contratos. Exacto. Entonces, la forma de resolver esto es que el poder legislativo en conciencia haga una normatividad basada en la evidencia científica en los pros y los contras e inserte una ley que tenga que ver con cómo se debe regular el mercado de la política. Nosotros, como no podemos hacer eso porque no somos el poder legislativo, solamente podemos actuar ante el poder judicial alegando las violaciones a los derechos fundamentales de la gente para que la gente esté consciente que esos derechos se deben de respetar. También es así que el propio decreto fue declarado en Constitución. El propio decreto. El propio decreto. Oye, pero si ves voluntad en las cámaras de diputados con demás actores que pudieran incidir para echar atrás este decreto. Sí, hubo una muy buena oportunidad hace antes, no, bueno, en medio del decreto el año pasado hubo una muy buena oportunidad donde había cuando menos 10 iniciativas que pretendían hacer una regulación del vapeo. Ah, lo que estaban ahí en discusión. Exacto. De todo tipo, desde los que querían equipararlo al cigarro, cosa que pues desde la asociación consideramos que no debe de ser, hasta los que querían dejarlo como algo muy diferente y con muchísimas menos prohibiciones que el cigarro convencional. Sí, solamente había dos iniciativas que buscaban prohibirlo, ¿sí? Y al final del camino el único dictamen que sale de la Comisión de Salud es prohibiendo. Claro, no avanzó porque era un dictamen que venía del extranjero, que ni siquiera lo hicieron los diputados en México. O sea, una cosa terrible. Si tuviéramos más tiempo podría contarlo. Es interesante, pero a ver si no... Y salió en los medios, salió en los medios cómo había una injerencia clara de intereses extranjeros directamente en una diputada de la Cámara de Diputados y por ello no avanzó esta posibilidad. Entonces, esperemos que con la nueva configuración de la Cámara existan actores pues que quieran buscar una regulación. Hay una iniciativa del senador Monreal en la que se busca hacer una regulación. De Ricardo Monreal, del presidente de... De la Cámara de Senadores. Nada más y nada menos. Desafortunadamente, él presenta esta iniciativa y habla de algunas cuestiones que tienen que ver con impuestos y como debemos de recordar, la Cámara de Senadores no puede ser Cámara de Origen cuando se habla de impuestos. Entonces, su iniciativa se fue a la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, tenemos ahí muchas cosas. Sí hay posibilidades de que existe una regulación. Habiendo voluntad política, siendo objetivos en el estudio de los resultados científicos que tenemos en todo el mundo y haciendo en el lado ideologías moralinas o pagadas, podemos llegar a una buena conclusión en esto. Oye, pues está interesante el tema, sobre todo porque por la polémica que se ha abierto sobre todo en esta cuestión. Así es. A ver, nada más para ir cerrando ahí el productor si nos indica cuántos minutos todavía nos quedan, tres minutos para despedir y también para llamar e invitar a nuestros amigos que se están conectando a través de la plataforma de Radio 13 Digital que le agradecemos mucho sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus quejas también, ¿por qué no? Sobre todo en este tema de los vapeadores. Una solución al final de cuentas, un decreto que pues ahí se le metió al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que al final de cuentas como lo mencionas y creo que en eso estoy de acuerdo, debe de haber opciones para dejar de fumar y para otras cosas. Debe de haber esta oferta para todos los... Regulada, obviamente. Regulada, no, no. La regulación, si te das cuenta, beneficia al Estado por la recaudación de impuestos y al consumidor porque le garantiza que lo que le están vendiendo es lo que quiere. Claro, y ojo, este mercado negro, ¿no? También, sobre todo por los daños a la salud que puede passionar. Te agradezco mucho los minutos. Al contrario, muchísimas gracias. Recuérdanos tu nombre y tu cargo, si eres tan amable. Soy Juan José Sirión Lee, soy abogado y soy presidente de México y el mundo vapeando asociación civil. ¿Tus redes sociales ahí para que te puedan escribir? Me encuentran en el Twitter en arroba juanjito y en el Facebook México y el mundo vapeando. No hay pierde. Muchísimas gracias. Vamos a darle seguimiento a este tema para ver en qué termina. Muchísimas gracias. Gracias por el interés. No, gracias a ti. Yo soy Daniel Flores. Esto fue War Room en Radio 13 Digital. Estamos a sus órdenes. Escríbame en las redes sociales. Me encuentran en Twitter como arroba daniel-bajo 17flores sus dudas, quejas, comentarios y las redes sociales también de la emisora Radio 13 Digital. Esto fue War Room. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!